Hey bendiciones familia, Matilde Lara on the beat por aquí. Familia, he visto algunas personas haciendo comentarios negativos sobre mi canción Bájale, comentarios bien fuertes, bien fuertes. Y quiero explicarles un poco de por qué decidí hacer esta canción, ya que no entendieron el mensaje que hay detrás de esta canción, algo que era súper, ultra, mega fácil de entender, simplemente no quisieron, creo que fueron rápidos al comentar. Bájale es una canción que yo escribí hace aproximadamente 5 o 4 meses. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo, hace 5 o 4 meses atrás, en República Dominicana se estaba haciendo viral un artista llamado Dylan Baby, en República Dominicana saben a quién me refiero. Es un artista que estaba haciendo contenido, violando la privacidad de las personas, videos musicales con armas de fuego, con algunas cositas más que no voy a mencionar por aquí. Y el dominicano sabe, el que vive en República Dominicana sabe a quién me refiero. Y lo que me llamó la atención no era el contenido que él estaba sacando, sino el apoyo que él estaba recibiendo de jóvenes. Uno entraba a los perfiles de esos jóvenes y no llegaban a 20 años, no llegaban a 22 años. Y eso me llamó mucho la atención y decidí hacer una canción diciéndole a los jóvenes que le bajen un poquito, que iban muy rápido. Ahora, mi pregunta es la siguiente. En el barrio donde usted vive, no hay jóvenes, jóvenes y jovencitas, haciendo todo lo que la canción describe. Si la respuesta es sí, es porque esa fue la intención, dar un mensaje a todos esos jóvenes que van muy rápido, van demasiado acelerados. Mi gente, esta canción yo no la hice para cristianos. Bueno, lamento decirles esto, esta canción yo no la hice para cristianos. Yo la hice para llevar un mensaje contundente, un mensaje puntual a todos esos jóvenes que van demasiado rápido, que creen que la vida es una y hay que gozarla. Entonces, antes de criticar, vea el video bien, que incluso el video no fue hecho en República Dominicana. Por ende, los pasos no son de la famosa 42. Esos pasos son de Afrobeat. No como una jovencita que dijo que no, que esos pasos eran de la 42 y que nadie podía decir lo contrario. Yo, amiga, le digo que no es de la 42, son de Afrobeat. Y, mi gente, hay madres que no duermen hasta que su hijo llegue a la casa. Y esos muchachos están llegando a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. A veces ni llegan a la casa. Hay jovencitas que también están haciendo lo mismo. Y hay madres que están orando para que su hija no salga embarazada. Hay madres que están orando para que su hijo no sufra un accidente en la calle. Porque está saliendo, está demasiado acelerado. Entonces, mi gente, lo que yo digo es una realidad. Así que usted baje del trono donde usted está, allá arriba o está, sentado en el trono de santidad. Bájale un poquito a su santidanómetro. Y mire para abajo que hay mucha gente que está en necesidad. Hay muchos jóvenes que necesitan escuchar ese mensaje. Así que, si no le gusta, está bien, lo entiendo. Pero esa canción no fue para usted. Fue para un público específico que sí necesita escucharlo. Y nada, espero que cuando yo saque una canción, otra canción, que no sea en ese ritmo musical, usted la promocione también y no haga un videíto nada más para criticar, como han hecho algunas personas. Así que nada, mi gente, se les quiere muchísimo. Gracias a toda la gente que han apoyado esta canción. Y nada, bájale dos, dos les bajé uno, bájale dos.